...escuchar a Claudio desde el más allá para conspirar, el universo se expresa y que esta noche tengamos en Noche de Aire a Claudio el Auténtico. Me parece, me está diciendo que sí, Franquito. Bueno, me alegra mucho, mucho estar al aire. Yo porque recién corté, con una radio que era la pop nuestra, donde estoy los domingos, salíamos al aire recién también media hora y dije, esperá que te voy a largar y media que ya me lo duele decirte. Qué genio, qué genio, Claudio. Muchísimo. ...y ahí en el Facebook, pero me lo perdí recién a Tarico, ¿no tenés un minuto más tranquilo? ¿Lo tenemos, Franquito, a Tarico? ¿Lo tenemos? Sí, 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 escuchá, para mí es igual. Yo lo tengo como un talento, pero no lo puedo escuchar muchas veces porque él está en la MITE, cuando yo, obviamente, en la 10, que sabés que son las competencias. Pero en la 10 está el Pato Venegas, que también es brillante. También. Y a mí me encanta que imite todo el mundo, basta que tengan talento y que lo hagan gauchito y bien, que lo manden por todos lados. Qué genio, bueno, ahí está, a ver, escúchalo. Para cerrar un poquitito esta nota, quiero pedirle un mensaje de luz a Claudio María Domínguez. Genios divinos del alma, hermosos, a esa locutorita divina en que se banca todas las agresiones, toda la merdolada de la gente chotita. Es decir que, si quiere recuperarse, si quiere ver la luz, verle la carita a Dios, le espero que voy a dar una charla esta noche en Abrobé a la una y media de la mañana. En la casa de un amigo nuestro que va, que cede esa casita para charla y para reuniones de pupper sex también. La voy a estar esperando una y media de la mañana para bendecirle y sacar, sacar esta putita que tiene adentro. La esposa de Tarico es fan, le gusta todo esto, me un día los conocimos en una, esta revista Gente, que pone los personajes del año. Y vino ella, se acercó muy humilde, yo no sabía cuál era la cara de Tarico, porque no soy de escuchar radio. Tampoco ya veo casi tele, conozco los nombres, no las caruchas. Y viene y se presenta mi señora esposa de Tarico. Le digo, cuál chico que me imita, me dice, sí, quiero que sepas, que le dije que si no te imitaba bien. Y Amoroso no entraba a mi casa nunca más, porque te queremos mucho. Y fue un muy lindo momento y nos volvimos todos. En un taxi, desde esa fiesta de gente, lo dejamos primero a él y la señora. Y después yo me fui a mi casa con mi esposa y fue un lindo encuentro. Y de ahí supe que lo haría con mucho talento, pero sé que hacen mil personajes además. Así que bueno, vale la pena que te imiten para, digamos, es imitable el que tiene algo para decir. Si no, yo tengo una miércoles de interés. Claudio, bueno, podemos arrancar con algunas preguntitas. Te quiero preguntar, ¿estás en el mejor momento de tu vida? Genio. A ver, jugando con el título. Con el título del programa. Exactamente, que es el de los domingos en la mañana. Sí, pero ¿por qué es el mejor momento de mi vida? Como alguien diría, porque me enamoré, que no está mal, que es un buen argumento. Porque alguien me decía, acabo de ser padre, que yo también te lo podía decir a los 50 años, la cuarta beba, ¿no? De un año y medio ya. Podría decirte, porque tengo una gran oportunidad de profesional, porque el libro vende muy bien, porque las charlas se llenan, porque a pesar de los ataques, de los detractores, de los reales, seguimos siempre en campaña. No, en realidad el mejor momento de tu vida es si vos te estás haciendo el dueño de tu historia, el protagonista de tu historia de amor. Y yo siento que sí, que cada día que pasa, supera a la anterior. Y obviamente es la etapa de mi vida, hasta en este medio siglo, en que me siento más en control de mi propia vida, pudiendo atraer personas que valen la pena, o saliéndome de relaciones que sean conflictivas, tensas, y generando un trabajo muy interesante, que es difundir todo esto, que cada vez llega a más gente, pero que de última vuelve sobre mí mismo, y digo, qué trabajo bendito hablarme durante horas de todo esto para ver si yo la termino agarrando de una vez por todas. ¡Qué lindo! Como que todo vuelve multiplicado en quien emana la orden energética. Aparte de eso, elijo vivir en la naturaleza, en este momento, literalmente, no es una cimiento, es karma en contra, digamos, si lo dijera que es una postura, estoy en calzoncillo, mirando el mar, que hay sed de gauchito, barcos en el horizonte, en el balcón, en un cerro, una isla, y me lo merezco la bendición de poder tener esto. Pero me lo merezco también durante 50 años, me moví sin parar creyendo en la causa, y en un punto dije, ahora, el cuerpo te pide que te detengas. ¿El universo se expresó? Claro, no va a faltarme nunca nada, creo que la vida va a ser tan generosa conmigo, solo que si ahora relego un poco de trabajo, me voy hacia adentro, puedo crecer mucho más como persona, y me regalo esto de la naturaleza, ojo, puedo hacer los programas, desde la radio, gracias a toda esta tecnología, desde la playa, y salgo al aire, en la 10, en la Poplo, el canal 26, lo agradezco tanto, no puedo concebir que una persona no intente un cambio de vida, sea cual fuere el estado de su negatividad, de su frustración, la gente dice, no, se puede, siempre se puede, siempre se puede. Claudio, tengo una duda mía, ¿no? ¿Existe un momento en la vida para poder, que una persona se despierte, y pueda ser un poco más espiritual, y tenga una vida que se llame vida, como esto que decís vos? Bravo, la vida te va a dar, le quitas, muchas ocasiones, a ver, si soy genuino, no es muchas tampoco, se dice, ni una, ni muchas, vas a tener algunas oportunidades, en que suceda lo que suceda, vos puedas captar, que todo lo que vos creíste que era tu vida, es una telenovela ante tus ojos, distintos capítulos, algunos más deshilachados que otros, algunos más gauchitos, algunos más chotitos, y vos puedas frenar y decir, a ver, si voy a seguir en la telenovela, quiero ver yo la historia, ser el testigo, el observador, el nuevo autor, el que percibe que todo aquello por lo cual yo corrí, y me agoté, y me desgañité, y amé, y odié, es una escupidita en el universo, es un grano de arena en la playa, ¿quién soy yo realmente? ¿a qué vine este plano? ¿a dónde me voy cuando me vaya de este plano? ¿estoy amando, estoy riendo, estoy gozando, o estoy tenso y sufriendo, que no aguanto todo lo que me pasa día tras día? hay un punto en que vos podés captar esto, y ese punto, Lucas, puede ser incluso para vos, para mí, para alguien de tu audiencia, causalmente, este momento, por eso se dice que el único cambio es aquí y ahora, el único momento es ya mismo, y si se produce eso, el nuevo cerebro ocupa el lugar del viejo cerebro, que era el del miedo, la frustración, el pasado, y empezás a tener el primer día del resto de tu vida, y la mente vieja va a querer volver después a tomar el control, porque no quiere debilitarse así nomás, y si vos te mantuvieras coherente en tu nueva etapa de búsqueda, en tu nueva visión de quién sos, ya llegas a pasos agigantados a lo que los genios llaman el autoconocimiento, la liberación, ¿no?, desde la ignorancia al conocimiento, eso sería más o menos explicado. Claro, sí, 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 y hay algo que me gusta que vos explicás mucho, que explicás, y quizás de una manera más sencilla, ¿quiénes somos realmente? ¿Somos Claudio el periodista? ¿Quiénes somos? Nunca los roles, lo tenés claro también, nunca los roles, el Lucas, vestírete nacional, el San Justo está haciéndome la nota, y el Claudio está acá en la costa, en medio de la naturaleza, esos son los adorables, o patéticos roles. Patéticos serían, si vos y yo sufriésemos lo que estamos haciendo, como sufre el 80% de la humanidad, lo que tiene que hacer. Si vos y yo, que quiero creer que es tu caso también, al menos el mío lo es, estamos disfrutando en este momento. ¿Tal cual? Los personajes son gauchitos, elevadores, sanadores, entretenidos. Ahora, si nos perdemos, en yo soy este periodista, yo soy el padre de familia, yo soy el hijo de mi madre, yo soy el autor del libro, tenés que anunciarme el libro ahora, ese es el ego, ese es el rol, y esa es una prisión de la mente, porque entonces cuando te aman y te aplauden, vale la pena vivir, y cuando te critican, o te abuchean, o te son indiferentes a tu trabajo, ya no querés vivir, porque si es que horror, nadie me considera, ¿soy el protagonista ahora de mi historia, o voy a ser eternamente el actor de reparto de la película del otro? Ese es el despertar también de conciencia, la mayoría no capta quién es, y solamente cree que es lo que le dijeron que era, desde que nació. Claro. Cree que es la religión que tiene, la política, el color de piel, cree que es la pertenencia social, deportiva, o la elite social, la nacionalidad, y nunca capta que es un ser divino, engañándose durante un rato, viviendo una experiencia humana, un ser de luz que merece ser mucho más que lo que la mente te indicó hasta ahora, por eso vos tenés una mente, o la mente te tira a vos, vos tenés tu cuerpo, o el cuerpo te tira a vos y te domina, vos te movés en el mundo sin pertenecerle, como decía Jesús, o ya el mundo te maneja a voluntad de las boli-bole. Claro. Sí, sí, muy claro lo que decís, Claudio. Y bueno... No, me sorprenden tus preguntas. Recién en la pop, que tuvo un diálogo adorable, con la piba que, Cari, que está ahora haciendo la música, que está en nuestro espacio, que era el que tuvimos históricamente de noche, el diálogo era más simpaticón, agradable, igual tiro esto de nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento, en la nueva revista Una Vida Mejor, como que se pueda hablar hasta del trabajo, de alto vuelo. Vos me estás haciendo preguntas muy fuertes, muy choqueantes, no estándar para una nota... Claro. ...que yo imaginaba diferente, así que te felicito del corazón. Sí, o sea, queremos poder transmitir todas las cosas que vos decís, y que, bueno, el mensaje se siga difundiendo. Uno trata de difundirlo, pero vos como referente, bueno, estábamos hablando ahora un poquito relacionado de quiénes somos, y metiste esto del ego. ¿Qué es el ego? Más algo tan difícil de explicar que yo sé que vos lo explicás muy bien para que la gente que nos está escuchando ahora poder definir ese monstruo, por así decirlo, que nos domina todo el tiempo, ¿no? Bravo. Y que también lo dijiste muy bien. El impostor que se hace pasar por nosotros, la falsa creencia de que yo soy lo que me dijeron que yo era, aunque yo no soy eso. Entonces, de nuevo, el ego necesita formarse toda una imagen, una pantomima, un pasado, una historia, una personalidad, un argumento para sentirse fuerte. Entonces, el ego es todos los datos de una vida acumulados y de los datos que tenés metido en tu cabeza es el que vos naciste. Entonces, si un tibetano diría, tres minutos, tres, hablando de vos mismo, ya te atrapó el ego. Porque en una nota estándar, lo único que se ve de la gente es el ego. ¿Por qué? Porque fueron criados nada más que para expresar ese ego. No lo hacen adrede, no lo hacen mal, lo dicen, voy a joder a la gente desde mi ego. Creen que realmente son ese personaje que interpretan. Entonces, el error o el horror de la mente es impedirte percibir que vos sos mucho más que ese ego. De nuevo, que el ego es un instrumento de trabajo. El ego sirve para decir, a ver, ¿dónde queda la rabia? Es tirpe, está en San Justo, dame que llegue por Quintamera, y que a tu productora Gaby, a ver, ¿qué hora hechas? ¿Qué hora me llamás? ¿Qué comió misa? ¿Me están cenando? ¿Mañana qué hora me despierto? ¿Quién cumpleaños? ¿Cuántas guitas llevo al supermercado? ¿A cuánto cerró el dólar? ¿Qué temperatura hace? Eso es el ego, un manejo de datos. Pero si vos al ego le permitís que manejes tu vida y te digan, no, vos sos este, sos católico apostólico romano, sos argentino hasta la muerte, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿detesto al que no pertenece a mi nación? Si soy católico, digo judío de miércoles, el negro asqueroso, ese es el problema. Cada vez que yo encuentro que me escudo, me arropo en un atuendo que me separa de los otros egos, entonces, la vida pasa a ser una lucha de egos que son de gallos, de riña, viendo quién picotea, quién destruye, quién sobrevive, quién maneja, quién negocia, quién manipula al otro ego. Siempre los dos mueren igual, algunos genéticamente duran más que el otro, pero los dos se debilitan y se matan sin haber vivido, sin haber captado quiénes eran, y esas son las relaciones que está teniendo la gente en el mundo en este momento. Y hay algo que vos decís, Claudio, que te cansás de repetirlo, y hay gente que quizás no te conoce o no se engancha con los mensajes que vos siempre repetís que los maestros, uno no tiene que seguir a un maestro sino que a uno mismo, ¿no es así? Bravo, que el maestro está en vos, que uno se pasó años siguiendo maestros, que en realidad lo único que hacían es señalarte que el maestro siempre está en tu interior, por eso se dice todos los dioses que yo me paso buscando, me vienen buscando a mí hace rato, pero bueno, pero dice alguien que viajó durante 15 años por todo el mundo buscando maestros, entonces me dijeron ¿para qué te fuiste cinco veces a la índole para ahorrarte y que no vayas vos ahora? Claro. Ya me gasté yo cinco viajes, a ver si vos me decís no, soy muy feliz, ahorré, y me quiero ir al ashram de Osho, me quiero ir a conocer la ama, la santa, de los abrazos, me quiero ir a ver la vida de los lapones, los chamanes en el Machu Picchu que es interesantísimo, bárbaro, pero no vayas con la idea de que si voy me ilumino, pues ya estás iluminado, en vez de ir a bañarte en bolas en canciones en el Machu Picchu, en vez de ir a hacer turismo, un puticlub, te vas a la India y vas a conocer el ascetismo, pero nada de eso es un requisito para que seas feliz, saben la gente que viaja a los lugares sagrados y vuelve igual, insatisfecha, con hipocresía, con rencor por el mundo, incluso con un ego y una soberbia espiritual que te hace considerar superior a los otros que no han tenido las oportunidades que yo tengo, entonces el único viaje finalmente le gusta hacer ¿a dónde? al interior de uno mismo, a uno mismo, y el que viaja ahí ya fue a todos lados al mismo tiempo. Buenas noches Claudio, mi nombre es Vanina, un placer hablar con vos. ¿Cómo te va querida? Encantado Vanina, encantado, mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. Quería saber, ¿qué es la felicidad para vos? ¿Y vos sos Vanina Betancourt? Sí, hay que ver quién anda del otro lado. El fenómeno paranormal no tiene nada de malo, el tema de la gente que se esconde en el fenómeno paranormal se impide ser feliz. También, ¿cuál es la gracia? Te dije, te veo el aura, no me veas el aura, amá, amá y amá. No, porque yo tengo octavo nivel de rey, que yo levito, camino sobre el fuego, percibo la muerte de la gente. Digo, qué horror, sacate todo eso de la cabeza. ¿Quién te obliga a caminar sobre el fuego, percibir la muerte, ponerte la ruda macha en el traste y decir, ay, estoy iluminado. Sé una buena persona, reíste y amá. Lo demás es puro cuento. Lo demás, ya ves, vos sos así, la Vanina Betancourt. La felicidad es este instante. La felicidad es si uno puede calmar la mente y hacerse una nueva persona, renacer, resurgir de las cenizas, del ego. Por eso, cuando se llevaba hacía esto del dibutti, que era de las cenizas, ¿no? Entonces, muchos dicen, ¿qué hace cenizas? ¿Por qué no hace pajarito de color? El ejemplo muy lindo del metafísico era esta ceniza es lo que queda del ego cuando ha sido quemado, cuando ha sido consumido por el fuego de la iluminación. Entonces, eso es mágico, metafórico. Cuando vos te ilumines, vas a reducir al polvo todo lo que no tiene que ver con vos y con tu verdad. Te vas a sacar todas las mochilas acumuladas, toda la mugre de una vida y vas a ser libre, vas a ser el protagonista de tu historia cuando ya no tengas más nada que sacarte. Cuando estés desnudo frente a la existencia, vas a ser libre, divinamente libre. Eso sería la felicidad. Muy bien, muy buena definición. Claudio, qué impresionante, ¿no? Vos recién decías tantos años remándola y un día se te abrieron las puertas después de una charla con el genio de Beto Cacela y empezaste a transmitir y a difundir todo esto tan lindo que decís tanto en la radio como en la televisión y se hizo masivo de golpe. Sí, bueno, pero ahí te agradezco, sería el momento, sería la ocasión. Sí, sí, sí. Me había pasado remando 15 años, 30 años, vamos a poner figurativamente que cuando empecé a hacer los viajes más bien iniciáticos, acuérdate que ese era el típico periodista que ustedes lo deben haber leído y se lo conté en las notas, que trabajaba ojo para Roma y para el Cacho Fontana Divino haciendo notas por el mundo y me han mandado una vida prodigiosa dentro de lo mundano que es como si ustedes dos a la edad que tienen, ¿qué edad tienen? Yo tengo 25. Yo tengo 22. O sea que por la voz le daba, si es que tiene entre 20 y 25 todos inverbes indecentes. ¿Sabes que me tomo una gotita acá de té? Sí, 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 cómo no. Que me han traído rico acá con jengibre y canela para invierno. Mirá que bueno. Qué rico. A la edad de ustedes, antes incluso a los 15, a los 17, a los 18, a los 20, me mandaban a los Oscars de Hollywood y al Festival de Cannes y a la Reina de Holanda antes que existiera Máxima y yo era muy feliz con eso. Después en un punto ya le empecé a pedir que no me mandaran tanto las notas del show business sino a ver personajes interesantes de la cultura, de la literatura y fui muy feliz también a la edad de ustedes entrevistando desde Paul McCartney hasta García Márquez. Pero en un punto también ya me empezó a cansar esto de la acumulación de datos culturales y soñé con entrevistar seres espirituales que eran mi propia vida la que tenía un cambio a gritos y nos tocó finalmente a los 30 empezar con todo esto porque a bien de María todos los que me decían que estaba loco que nadie nadie llegaría a la madre Teresa ni a Saibaba ni al Papa anterior ni al Dalai Lama yo sentí en mi corazón que podríamos llegar a todos ellos y se abrieron puertas y recién empezó un cambio interesante en mi vida y ahí fue muy minoritario nadie me ayudaba para esto te ayudaban si vos hablabas del Oscar y del culo no para hablar del alma y la búsqueda interior y me entendía que igual yo podía ser muy muy pica yo podía ser muy gracioso en fin soy hasta histriónico para hablar de todo esto y digo metete en el culo metete en el miércoles pasado lo que hace que la juventud se enganche y vea que no hay que ser solemne y aburrido para hablar de espiritualidad verdad práctica y bueno se tardó muchos años y hasta que mágicamente a los 47 7 míos se abrieron todas estas puertas con Beto Casela que me quería me seguía y me dijo vení vamos a tirarnos un lance te voy a hacer una nota hermosa una hora en el mundo Casela vas a hablar lucite y con tal lo que puedas y lo voy a llamar a Hadad para que la vea que esté atento y al otro día me dice vení al bar me citó ahí frente a la pop que es Buriarte en Nicaragua me dijo vení que te va a hablar Hadad le dije Daniel que honor le dije Daniel sé buenito no metas el 1% de tu ayuda de tu programación y me dejaba hablar de esto y dice para eso te llamo y dice querés empezar en la pop y en C5N mañana y le dice en serio y todavía lo único que le pedí es que no me cobrara mucho los espacios yo acostumbrado a pagar para tener un espacio y por eso teníamos que vender luego ponerle bloques a médicos pero a médicos brillantes que los detractores decían no a curanderos no no médicos médicos de la uva que pagaban me acuerdo mil pesos la nota el bloque para que nosotros pudiéramos comprar con él a 20 mil pesos el programa la hora ¿verdad? y entonces le dije Dani no me cobres mucho por favor ayudame y me dijo como ridículo que voy a cobrar yo te voy a pagar a vos vos vas a cobrar por hacer todo esto ahora y yo le dije no, no necesito que me pague yo te juro que te limpio los baños pero yo te voy tres horas antes y te barro de estudio te pido el inodoro las cagadas de la gente dejame un espacio y me dijo se ríen y me decía no, pelotudo yo soy un empresario y te pago te voy a pagar y ahí nos cambió literalmente la vida y de la noche a la mañana no tener yo que vender espacio para hablar ocho minutos del karma empecé a tener la magia y se abrieron puertas a un nivel inesperado mágico masivo y así duró tres años en los que me cambió literalmente todo el panorama y ahora decidí este año que sería el cuarto que mi cuerpo ya no quiere seguir traqueteando traqueteando es de pueblo en pueblo de barrio en barrio también que con la nena hasta con mi esposa primero embarazada de ama pero bueno ahora ya no ahora quiero darme el gusto de relegar la mitad la tercera parte que me usaba el trabajo físico de antes y estar en un crecimiento tranquilo interior si bien los programas que siguen pero hago nada más que los sábados y domingos hay la día y la pop los días 26 me lo dejan grabar todo desde la costa lo mando por los satélites la tecnología salimos en vivo por las radios con los aparatos esto y eso me permite estar no era una broma lo que dije estar en calzoncillo en jogging en horreo en el jardín camino me hago mis meditaciones hago de padre lo que ya ni recuerdo con los nenes mayores ahora estoy todo el tiempo con las dos bebas la beba una a una y un mero hasta el 5 que es brillante me genera una dicha unas entorfinas que yo ya creía que nunca más serían parte de mi vida me permitió conocer el amor incondicional también a los 45 años que yo nunca había manejado en 45 años anteriores son muchos premios desde que en un punto yo creo en la causa y creo que todo vuelve multiplicado y tú lo has creído tú lo has creado está mandando que toda esta historia se esté exponiendo ante mis ojos y ahora hay que ser humilde agradecido seguir en la búsqueda y seguir creciendo hacia adentro ya no hacia el mundo y que el que esté en el mundo y capte lo que vos tenés para transmitir es fantástico y el que no que va a presionarlo o agobiarlo si quiere seguir dormido que cada uno se da cargo de su adormecimiento o de su despertar bien Claudio yo leí un libro de Oyo que se llama Aprender a Mar ¿qué me podés comentar acerca de ese libro? me tomo mi otro trago de cecito contame vos que te pareció primero claro a mí me encantó el libro y además yo creo que ayuda mucho a ayuda mucho a toda la gente y además es como que o sea yo sentí como que con ese libro uno aprende a no apegarse tanto a otra persona bravo a no confundir el amor con el apego a saber que el amor incondicional es el que justamente no pide nada a cambio no exige no negocia no manipula da porque dando se recibe respirando y amando se crece se percibe que es mucho más interesante amar que ser amado es mucho más interesante ese acto de que el otro reciba tu energía y no vos exigiendo como un mendigo emocional que el otro te la dé y ahí se cambia literalmente de vida por eso el único amor es el que ama por el amor en sí el que ama en este instante y este instante es lo único que tenemos para expresar amor es un amor impersonal no es un amor personalizado amor personalizado sería yo amo a mi hijo que es lógico pero bueno pensaba que Virela amaría a sus hijos las hienas aman a los hijos los asesinos cereales tienen hijos o sea amar es solo cuando uno dice amo al hijo del otro amo la piedra amo la planta amo el animal amo la existencia amo mi vida en el planeta en este momento ¿en qué capta eso? captó todo el que no capta eso sigue viviendo una pseudo vida una sobrevive sobrevive en lugar de vivir cumple funciones biológicas al cohete en lugar de estar vivo en serio Clau acá tengo tus próximas charlas las voy a compartir para la gente y vos me decís si es así o no en los lugares yo creo que ni me acuerdo sé que ahora me tocó ahora ya me terminé todos los fuertes ah bueno vamos a recordarlo las tengo acá ahora me vine Montevideo en Uruguay protegé todas claro ahora me toca Montevideo 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 25 y 26 de julio en el lugar Club Español Uruguay domingo 28 de julio a las 16 horas en el Teatro Paz y Unión de Concordia el viernes 2 de agosto a las 20 horas en el lugar en el Teatro Auditorio Auditorio en Bariloche el 10 de agosto a las 21 horas en La Baita Esquel el 11 de agosto no vienes a Facebook ni te preocupes que lo que vas a hacer ayudame con esto Facebook Claudio María Domínguez o acepte cargo con Claudio bien y ahí tienen todo el tiempo lo que vamos publicando las notas los videos ya que subimos todos los días videítos de 5 o 10 minutos lo que ya dejé de vivir en Buenos Aires y de estar en vivo y en directo todas las noches en la pop y todas las noches en C5N lo que hago ahora es posteo videos o sea aquel que te dice te extraño en las noches de la semana venga ahí tenemos 5 programistas pueden ver 5 cosas por día a la hora que quieran el otro día se portó divina anabelas carros crónicas una hora de nota memorable o sea rato ves que no te hacen una hora en televisión donde todo muy linda maravillosa nota maravillosa hablando de el animal de la vida el nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento con eso me ayudas mira el libro nuestro es ese nadie puede hacerte infeliz sin tu qué sin tu consentimiento y que seamos protagonistas de nuestra propia vida bravo genio eres un vasto de actor de reparto nadie puede hacerte infeliz sin tu permiso sin tu autorización y bueno está en todos los kioscos ahí divinos de la zona norte está para Aguilar para Santillán es el libro del año así que me honra eso y lo otro que también nos pueden ayudar cuando te acuerdes en los programas difundiendo gastense usted de los 20 pesos genio cuando yo los vea el día que me toque chala en zona oeste les regalo de todo pero gastense 20 pesos en el kiosco se compran que la revista un mundo mejor bravo la vida mejor la revista la vida mejor ah era un mundo mejor no estaba equivocado claro fue durante tres años 30 números fue un mundo mejor y yo sentí que de nuevo era uno de los saltos cuánticos en este año dije vamos por una nueva revista en la otra que fue una etapa divina ya se agotaron 30 temas claves ahora vamos por más y la hicimos estéticamente muy hermosa que en mérito de la gente de Manzi que hace toda una cosa bellísima como que cada página es un póster y al final 100 páginas por el precio de una gaseosa era obvio que se convertiría un lindo éxito no imaginamos que en un tan hermoso éxito que la gente se dé nos enteramos cuando nos cuentan los que no compran una compra dos o tres y la regalan por lo que te vale una media la docena de media lunas tener una revista que te nutre para toda una familia así que eso ayúdenme cada vez que vos tengas ganar una mano te buscan la revista y lee un artículo si esto es la revista de una vida mejor la de Claudio porque eso me genera que más gente se entere y además en esos cinco minutos que te elijas el artículo que elijas vas a ver qué cosas lindas profundas gozosas endorfinas puras hay en esa nota que va a ser la que ustedes sobre alimentación sana también y muchas cosas bravo bravo pura alimentación valores humanos la enseñanza de tus grandes maestros siempre hay una nota central de diez páginas y después como cincuenta setenta notas de una página media página dos páginas y la enriquecedora las cosas que el que quiere se la devora durante toda una tarde y después tenés para la nota por nota durante el mes o vas a poquito antes de dormir tres páginas igual me duermo con eso en la cabeza me di nuevo cerebro Claudio por mi parte quería agradecerte quiero decirte que me transmitís una paz enorme tal cual sea sea tu manera de hablar tu manera de decir las cosas es increíble siempre lo transmitiste en mí y lo seguís haciendo y lo vas a seguir haciendo por siempre así que te agradezco mucho y quería pedirte que nos dejes un saludo acá para la gente de noche de aire así después nosotros te escuchamos y nos seguís transmitiendo la misma paz es un honor dale y pónganlo siempre y escuchá hacerme un premio pedile a Gabrielito el calabro es tu productor ¿verdad Gabi? sí te dile bueno decirle así a Gabriel a ver esta nota que ahora terminó ahora acá cuando nos despedimos con unos besos que durará como media hora de una cosa sí tírenme el link vos conseguime el link que si bien yo puse en internet que muchos la estuvieran escuchando y que ahora seguro de la dar mira esto te voy a contar en silla porque la internet es buchona te pone miles de tal lugar escuchando en este momento pues te voy a contar te firmo que hay hay mucha gente que está exacto porque eso lo puedo ver yo desde el administrador de la página eso no es que lo pueda ver todo el mundo yo puedo ver te dice en este momento 20.000 escuchan esto y te dice hasta edad el sexo muy lejos según las computadoras que te curan ¿no? entonces grabámela dame el link de esto mandámelo después por mail al que ustedes me contactaron para hacer la nota y yo vuelvo a ponerla una vez cada dos tres días y digo mire los pibes divinos de estirpe nacional hicieron esta nota porque me parece una nota brillante de alto vuelo como no te hacen los popes de las grandes las grandes radios masivas lo hacemos video lo hacemos un video lo hacemos un video y te lo pasamos por favor exacto en lo que vos sientas que yo lo pueda poner con el link en el Facebook yo soy bruto pero si lo puedo enseguida la señora que me hace el señor de Mar del Plata que hace el portal o la chica divina en Buenos Aires le digo che ponemelo subilo diciendo que ni los grandes popes se permiten hacerte media hora una radio abierta masiva esto porque no creen que esto interese cuando en realidad interesa divinamente bien es como despreciar al público y ver que solo importa el asesino de la chica o el puterío de quien anda con quien mandame todo esto buenísimo y la verdad seguiríamos haciéndote preguntas porque no está divino por ahora una vez por mes pueden llamar como dicen siempre muy bien buenísimo cuando vale la pena cuando decís no son los boludones que te dijeron ay que linda es la madre Teresa que viva la vida una vez por mes le llamaste le dijiste así 5 o 6 preguntas tampoco hay que agotar 5 o 6 preguntas fuertes y salimos bueno y te grabo entonces el saludo bueno mi señor noche de aire verdad noche de aire me encanta lo de Stirpe Radio Nacional me gusta lo de Stirpe Nacional esa es la buena bueno preparados apunte y ahí va este parece el tarico pero este es el verdadero el original el tarico es más pelotudón chicos queridos genios loquitos del alma de Stirpe Nacional de noche de aire Luquitas Vani Gabriel la gente que está haciendo esto gracias por existir soy Claudio María Domínguez y es un honor haber estado al aire en esta noche con preguntas inteligentes profundas para mí fue una sorpresa muy grata muy grande que me demuestra que pibes de 20 años pueden preguntar mejor que los grandulones popes que ya tienen el hipotálamo medio achacado así que viva noche de aire sean siempre felices no duden de ustedes mismos el que respira llama lo demás es puro cuento soy Claudio y nos estamos viendo a cada instante muchísimas gracias los fuertes los aplausos Claudio ahí lo tenés para grabar el saludo y ponételo de promoción cuando a vos te sirva sí aparte nos da unas pilas increíbles la próxima te cantás un mantra con nosotros la tenés que invitar un día combina a Paulita a Gary que canta divino mandame después que Gabriel me pregunte el productor y yo te mando el mail de ella invitala invitala un día al Pablito Martín pero para que esté media hora con recetas de cocina sin cocina fuerte en alimentación que se le encanta a todos hombres y mujeres porque te pueden enseñar en 10 minutos sin tener que pasar todo un proceso de cocción como comer cosas muy ricas y sanas bien rápidas ¿entendés? toda esa técnica la Pablito ahorita que te canta un día mantra Pablito cocine y me llamás una vez por mes para esto ¿estamos? sí, sí Claudio estamos más que comprometidos con la causa muchísimas gracias consigan mira consigan un lugar en San Justo a ver jodense yo los chantaje a ustedes conseguimos consigan un lugar en San Justo ustedes porque están localizados en San Justo ¿verdad? sí mirá que esto se me interesa ahí está un mes San Justo otro mes Ramos zona oeste andan buscando lugares gauchito digno no tiene que ser caro, fino porque yo dejé de ir a teatro fino porque te pedían mucha fortuna plata te había que cobrar ciento y pico de pesos una entrada que es lo que cobra una hora de teatro y yo no quiero eso consigan un club puede ser un gimnasio por favor exacto que entren 300 personas como mínimo que es lo que te va cuando están bien promocionadas esperen un poquito si quieren todo el frío que pase basta por el septiembre que va a estar lindo consigan un lugar y hacemos que la mitad se done benéficamente la mitad que es lo que yo les genero a ustedes elijan a quien en la zona que sea creíble y que haga una buena obra se le dona la mitad de la recaudación ¿parece correcto? me parece fantástico esa obra también que esa gente salga a vender su entrada como quien vende una rifa que aunque ni venga y que se la compra como yo viene mi hijo y me trae una rifa yo ni me entero porque se la compro hagan eso y generan para que alguien que lo necesita esté ayudado por la comunidad preparalo dale jugémonos si, si, si hacemos una hermosa charla en San Justo y ustedes machacan con toda la radio ahí diciendo que los pisen un mes antes me encantaría y se va a hacer lo vamos a hacer totalmente vamos a estar en contacto con vos entonces para hacerlo comprometidos comprometidos ya lo dejamos comprometido con este audio vayan planeando San Justo Ramos Mejía los lugares donde puedan haber clubes centros hay colectividades comunidades una escuela que te den su centro su salón ¿estamos? perfecto un abrazo inmenso muchísimas gracias Claudio esta charla la verdad que nos encantó a mí también a mí también de corazón lo mejor del mundo y ahora me voy con las otras dos indias locas que están ahí ya rompiendo los cortes bueno nos vemos la próxima Claudio gracias Claudio hasta pronto querido espero eso espero el link para ponerlo en los facebook un abrazo inmenso gracias Claudio muchísimas gracias ahí pasaba fuerte los aplausos Eugenio una charla muy emotiva repetimos los números de teléfono por si se quieren comunicar con nosotros 4482 4474 o a nuestro facebook www.facebook.com barra noche de aire nos tenemos que ir rápidamente a una pausa pero ya te digo que luego de esta charla tan emotiva se viene Mario de Candy una entrevista y muchas cosas más aquí en noche de aire